hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con el comentario del álbum debut de la banda de black metal atmosférico desde estados unidos aline moore con el título de blind and light bueno la razón básicamente que yo me decidí a escuchar este álbum es porque uno de los integrantes es el actual guitarrista líder de la banda guada que de hecho también reseña anteriormente otro trabajo otro proyecto de este músico el señor james sloan con su banda guada tenemos el proyecto con su esposa grey light y ahora este trabajo que es desarrollado conjuntamente con el ex bajista de la banda guada también el señor nigel entonces tenemos aquí estos dos músicos que han decidido pues sacar este material que es bastante interesante tenemos aquí básicamente cuatro temas y 35 minutos de duración cuatro temas y obviamente van a ser largas las canciones vamos a tener aquí pues la estructura clásica de lo que es un black metal con un trémolo picking que es realmente ejecutado a la perfección estamos aquí hablando que está ejecutado por un músico que es parte de una de las bandas pues más importante en la actualidad de lo que es el black metal en ese aspecto pues la calidad garantizada ahora lo que me llamó la bastante la atención es que prácticamente yo sí percibí este álbum como que si fuese un black metal depresivo o el depresivo black metal porque porque sinceramente las voces son brutales o sea son poco digeribles son aullidos o sea son aullidos escucha pues ese ambiente no sinceramente bastante tenebroso como vuelvo y repito es muy poco digerible tenemos aquí pues ese aspecto y es primordial como digo para mí esto es ya black metal depresivo se escucha ese lamento no por parte de las voces combinado con con el trabajo de las guitarras que les nombraba anteriormente pues realmente que está bastante bien y otro de los aspectos es que tenemos varios paisajes y pasajes de la música que son como que si fuese una película de terror o sea es un pasaje instrumental inclusive desde el intro de la del disco pasando por algunas canciones hay pues sonidos de cadenas sonidos de lluvia de fogata o de fuego entonces todo ese tipo de producción la banda pues ha decidido incluir en la música y me parece que está bastante interesante como digo es un disco que no es para que escuche cualquier persona inclusive hasta los mismos fans del black metal quizás no les guste tanto porque hay algunos criterios en que si bien te guste el black metal pero quizás no te guste el depresivo black metal entonces eso es lo que tenemos aquí ahora tenemos dos guitarras la banda se ha preocupado en producir dos guitarras obviamente el bajo y como les decía las voces que supuestamente son hechas por el bajista el señor Nigel entonces como digo es un conglomerado de sonidos y la banda pues ha decidido comenzar con este proyecto de esta manera es un disco interesante este es un disco para una calificación de un 7 sobre 10 es interesante lo que pues estos panas han producido más nada mis amigos muchas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima y y y